Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y vaya que les tenemos preparado un programa que se van a quedar con la boca abierta, como yo me quedo cada vez que platico con mi querido amigo Jaime Maussan. Jaime, hasta que nos vimos ya aquí en vivo. Sí. Siempre por Zoom. Pero no saben, así le hice manita de puerco y le dije, no, no, es que tienes que ir, tienes que ir. Y aquí lo tenemos y me da muchísimo gusto, Jaime. Bienvenido. Muchas gracias, Tere. A Típical. Sí, lo que pasa es que con todo esto que está ocurriendo, también con mi regreso a la televisión abierta, que seguramente será la próxima semana, pues se ha intensificado. ¿Dónde vas a estar? Voy a estar en Televisa nuevamente. Estaba en el canal 7.2 de Azteca. Bueno, yo te veo en el History. Sí, ahora estoy con una nueva serie en History, que se llama Los Expedientes Secretos con Jaime Maussan. Sí, los viernes. Sí, los viernes a las 10.40 de la noche y se repite los lunes a las 9 y no sé qué otros días. Para que la vean esta buena, sacamos el caso de la tripulación de mexicanos, de los soldados de la Fuerza Aérea, que el 5 de marzo del 2004 pudieron grabar hasta 11 objetos voladores no identificados, siguiendo y rodeando a su avión, una noticia que fue presentada en todos los noticiarios del mundo, porque yo organizé una conferencia de prensa aquí en México, asistieron todos los medios, les regalé a todos las imágenes y pues en unos cuantos días más estaban en todos los noticiarios del planeta, literalmente. Y esto fue muy sorprendente porque era la primera vez que una Fuerza Aérea, ahora los Estados Unidos lo acaban de hacer, liberaban un video tan importante, que me entregó a mí el general Ricardo Clemente Vega García, el secretario de la Defensa en ese momento, y que me dijo, si alguien le pregunta quién le dio este video, usted va a decir que fue el secretario de la Defensa Nacional, lo cual me sorprendió mucho y ahora con todo lo que está pasando, 2004. 2004, 2004 a mí me llamaron a la Secretaría de la Defensa, me llevaron a la oficina de lucha contra el narcotráfico, ahí me dejaron como una hora y dije, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho que me tiene aquí? ¿Algún amigo que dijo que yo? No sé, ¿qué pasó? Pero al rato me llevaron a una sala, un auditorio bellísimo, y ahí me enseñaron este video que me dejó verdaderamente sorprendido. Lo presentamos y fue un boom en todo el mundo, y fue el antecedente directo de lo que ahora se han filtrado los videos liberados en los Estados Unidos, pero el primero fue en México y fue ese video que acabamos de presentar en History Channel. Pero hoy te quiero hablar de otra cosa. No, espérate, pero a mí vas a decir en Televisa dónde vas a estar ya. En el Canal 9, creo que va a ser el 4 y 5 de junio, el domingo 4 ya está confirmado a las 7 de la noche, el lunes 5 tengo el noticiario que se llama Tercer Milenio 360 Internacional, donde presento lo que yo llamo las verdaderas noticias. ¿Cuáles son las verdaderas noticias para mí? Las que van a afectar a las próximas generaciones. El calentamiento global, la extinción de especies, los incendios, los insectos que están desapareciendo. Para mí esas son noticias muy importantes. Perdón, cada quien tendrá su punto de vista en las noticias, pero para mí las que van a cambiar la vida de los seres humanos son las verdaderas noticias. Lo demás es pasajero. Lo que está pasando ahorita en la política y esto, aunque sí nos afecta a todos, pero en 2, 3 años ya es cosa vieja. Ojalá. En cambio, ojalá. Sí. Pero en cambio estas cosas iban a perdurar. Eso es pues la supervivencia de la especie nomás. Todo mundo dice que ama a sus hijos, ¿no? Pero no lo demuestran. Así es. Porque no estamos haciendo nada por el mundo de ellos ni de los hijos de ellos. Así es. Es lo que la gente no entiende. ¿Quieres a tus hijos? Sí, muchísimo. Y doy mi vida por ellos. Y entonces, ¿por qué no haces algo para evitar este desastre que se nos viene encima? Algún día hablaremos de ese tema, que es un tema que a mí me apasiona. Y yo tengo un noticiario que va a salir, no sé si a las 7 de la noche o a las 8 de la noche, todos los días de lunes a viernes por Canal 9 para que me hagan favor de verlo, porque va a ser un noticiario muy diferente, muy especial, y donde voy a tocar este tema. Y además, la gran actualidad del día del fenómeno del que vamos a hablar ahora. Bueno, es que, a ver, yo les quiero decir que Jaime Maussan está ahorita en el momento, yo creo que un momento muy importante en su vida, ¿no? Especial, sí. Porque, fíjense, para los que no creen, nomás para poner tantito contexto, hace unos cuantos años, el Pentágono, la NASA, empezaron a liberar una serie de videos. A ver, no les estoy hablando de un brujo, no les estoy hablando de un señor que se volvió loco, no. Les estoy hablando del Pentágono, de la NASA, de la Secretaría de Defensa, digamos, el equivalente a la Secretaría de la Defensa aquí en México. Videos grabados por pilotos de combate. Así es. Entonces, esto, cuando uno lo platica, dicen, ay, no, qué barbaridades, que están locos. No, no estamos locos. No, no, es una realidad. Ese es el tema. Y ahorita lo vas a ver, ahorita lo vas a ver. No, espérate, nomás cuéntame en el Congreso qué pasó, porque todos estos videos… Ah, sí, bueno, sí, yo te cuento. Vamos a hablar del popo, pero no le digan a nadie. No, del popo y los ovnis. Exacto. Y van a haber ovnis que se meten en medio de las erupciones adentro del volcán. Pero cuéntame en el Congreso. El Congreso de los Estados Unidos en marzo del 2020, algunos congresistas tuvieron reuniones con estos pilotos y otros que grabaron estos videos extraordinarios que usted ha visto hasta el cansancio. Y ahí les contaron, y ellos salieron, la palabra fue perturbados. Salieron perturbados de esa reunión, acto inmediato, en diciembre de ese año, hacen una ley que firma todavía el entonces presidente Trump y donde se ordena ya a todas las instituciones oficiales a liberar el material que tengan los videos, la información respecto a este fenómeno. Lo cual la CIA, unas cuantas semanas después, en enero, febrero del 2021, libera todos sus archivos, que son más de 3 mil. Yo no sé por qué los medios de comunicación no pusieron a ver, porque ahí hablan de contactos, de encuentros, de aterrizajes, de todo esto que parece fantástico, investigado por la CIA. Y ahí están, los pueden buscar, búscalos en internet para que vean que no es un cuento. Y esto sembró el antecedente ya para que muchas otras empezaran a cambiar. Uno de los que estuvo presente en esa reunión entre congresistas y pilotos fue Bill Nelson, que todavía no era el director general de la NASA. Ahora es el director general de la NASA. Entonces, él se dio cuenta ahí que esto era verdad y que la NASA tenía que hacer algo. Por eso la NASA también se ha abierto a este tema y lo está investigando. Tienen un grupo con un presupuesto para esto, ¿no, Jaime? Tengo entendido que en junio van a dar a conocer la primera parte de sus investigaciones. Yo espero que sean honestos, porque el 22 de abril vimos a Sean Kirkpatrick, quien es el director de la nueva oficina del Pentágono, que se llama A. Aro, que está investigando el tema y que dijo, después de todo, que no tenía prueba de que fueran extraterrestres. Si no son extraterrestres, con todo respeto, ¿qué son? ¿Qué son? Dice, a lo mejor son chinos. Bueno, si fueran chinos, que se pongan de rodillas, porque entonces no tiene nada que hacer Estados Unidos en un enfrentamiento con China. Con una tecnología así. ¿Y tú crees que no lo hubiera ya exhibido China y le hubiera dicho al mundo, mira lo que tengo? Ay, Jaime, ¿y tú no crees que no lo hubiera exhibido ya Estados Unidos? El que lo tenga, el que lo tenga, nos da una vueltecita y dice, miren dónde andamos, ¿dónde están ustedes? Evidentemente que no, pero todavía, mira, el Pentágono tiene las manos sucias. El Pentágono mintió, escondió la información desde 1945, 47, acabó con vidas, carreras. ¿Con los Roswell? No, pero acabó con muchas personas, las desprestigió, se fueron a la tumba desprestigiados. Es un crimen que se cometió contra la humanidad. ¿Cómo sería el mundo si en 1947 hubiéramos aceptado que estábamos siendo visitados? Yo te aseguro que sería un mundo distinto. Yo te aseguro que no estaríamos metidos en estas broncas que estamos. Entonces, es un crimen histórico que tienen que pagar. Al menos sus nombres deben de ser exhibidos como lo que son verdaderos criminales que le robaron a la humanidad una verdad histórica importantísima, importantísima. Se están dando cuenta, esto ya está dejando de ser, pues esta fantasía, vamos a ver, está loco, ¿quién sabe qué ven? Los hombrecitos verdes. No, esta es una realidad con la que tenemos que vivir ahora. Ahora, nos guste o no, y tenemos que iniciar una comunicación con esas inteligencias, que para mí es lo más importante, Tere. O sea, no se trata nada más de aceptar que ahí están, ahí están. Pero lo más importante, creo que ya lo hablamos, es vamos a iniciar un proceso de comunicación de ida y vuelta donde podamos verdaderamente iniciar un proceso de amistad. Un intercambio. Que nos va a ayudar muchísimo. Que nos va a ayudar muchísimo. Bueno, ahora Jaime, ya pusimos el contexto. Ahora vas a ver algo increíble. Ahora, cuéntame lo del popo. Mira, yo tengo una cámara, hay unas cámaras de webcams, webcams tiene cuatro cámaras, yo tengo también como unas tres cámaras alrededor del volcán. Y entre las cámaras de webcams y nuestras cámaras, hemos logrado las imágenes que te voy a presentar. Yo creo, yo pensaba que a lo mejor el volcán era una base y que ahí se metía. Cuando yo empecé a investigarlo en el 1992, la gente decía, es que se meten al cráter. Yo decía, talurias, ¿no? Oye, yo lo vi con Joaquín López Dóriga, el video. Ese fue el que a todo mundo lo dejó así. El video lo vi en el noticiario de Joaquín López Dóriga en Televisa. ¿Y qué dijeron los astrónomos? Lo interesante sería verlos salir. Salir, sí. Oye, pero me quedé, Jaime, de veras estupefacta. Y nunca nadie le dio respuesta, ¿verdad? No. Ahí está. Bueno, pues ahora vas a ver la continuación de todo eso. Porque, ¿a qué voy? El Popocatépetl no es una base. Estarían locos, o sea, sería innecesario meterse un lugar lleno de lava, de temperaturas, aunque lo puedan hacer, no tiene sentido. Entonces, ¿por qué están ahí? En 1996 vino la Universidad de Vergen de Noruega. Y nosotros la acompañamos, Martín Aparicio, uno de mis colegas, estuvo ahí durante una semana y descubrieron que debajo del Popo hay tormentas magnéticas, tormentas. Porque la cámara magmática del Popo es enorme, es como la del Vesubio, es enorme. Ándale. Y por eso es tan peligroso. Ojo, es un volcán peligrosísimo, no le perdamos de vista. Entonces, creo que ese magnetismo manipulado por ellos abre portales dimensionales por el cual pueden entrar y salir en algún otro lugar del universo. Eso fue planteado por Einstein y Rosen. Claro. En los 30, en la década de los 30, los agujeros de Waxano, los wormholes, que podrían ser atajos del espacio-tiempo que nos podrían llevar a quizás cientos o miles de años luz. Y que sería una forma de poder viajar realmente. Porque eso es lo que dicen los científicos. Son tan grandes las distancias que no podrían. Bueno, en primer lugar, nosotros no podemos, pero no sabemos si ellos puedan. Es una locura decir que ellos son como nosotros. Evidentemente están mucho más desarrollados. Pero es lo que siempre han dicho, que no se puede y que por eso es mentira todo lo que se diga. No importa porque no se puede. Pues sí se puede, lo han logrado. Y creo que esto que vamos a ver ahora es una de las formas. Pero sí lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Sí. Mira, aquí el primer video, esto del 15 de mayo. Observa este objeto que va directamente hacia el cráter del volcán. Sí, del lado derecho. Del lado derecho. Ahorita lo vamos a ver con otra cámara también. No lo pierdas de vista. Ahí va, ahí va. Están cayendo las rocas, la lava. Pero el objeto sigue ahí, sigue, 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 síguelo. Ahí ya se va. En el último momento va a desaparecer. Cuando yo creo que ahí entra, parecería en el cráter, pero yo creo que es en un portal dimensional. Vamos a ver nuevamente esto. Esto es con otra cámara. Esto es con una de nuestras cámaras. La otra fue de webcams. Mira. Ahí viene. Ahí va. Ahí va, mira. Ahí se ve mucho más claro y mucho más fluido. Ahí está. Mira dónde se va a meter. Sí, sí. Mira. Para el que lo dude, ¿no? Pero, ¿qué temperatura hay ahí, hija? De miles de grados centígrados. Aquí nuevamente. Ahora, un minuto después aparece un segundo objeto. ¿Este es el mismo? No, este es el mismo. Este es el mismo. Pero hay un segundo objeto que ahorita vamos a ver. Aquí lo estamos repitiendo para que lo vean. Sí. Y este es de webcams. Y nuevamente vamos a ver cómo se mete para que no haya duda. Ahora, en el momento que se estaba metiendo este objeto, quiero que veas abajo, abajo, hay dos esferas que salen de la erupción. Fíjate lo que va a pasar. Y entonces estas esferas se dan la vuelta. Dime qué se puede dar la vuelta ahí. Y ahora van para arriba. Ajá. Van para arriba y se van a meter a la lava. Se van a meter a la lava. Mientras el objeto seguía bajando por allá arriba, ¿sí? Vamos a ver nuevamente. Se está viendo, claro. Se ve perfecto. Allá abajo. Vean ustedes en su pantalla, abajo de la lava, vean cómo sale. Bueno, ya. A ver. En fin. Y no lo volvemos a pasar. Mira, ahora ve uno que está saliendo. Ahí va, está saliendo. Sí, sí. Del cráter, ahí va el círculo rojo. Síguelo, síguelo, síguelo. Va a ser más claro. Dime qué puede salir en línea recta desde el cráter. ¿Sí? No, a esa temperatura, Jaime. Mira, mira, ahí va, ahí lo va, velo, ahí está contrastado. Sí. Sale desde el cráter, ahí va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba y se va. O sea, evidentemente se protegen, pueden protegerse de la temperatura, pero además de eso, salen de un espacio o de un portal dimensional. Eso es lo que yo creo. Este es el que tú viste de octubre del 2012. Sí, ese, ese, qué cosa. Bueno, pues ahí está. Eso es algo. Pues sí, esa fue la primera vez que las cámaras dijeron, todo el mundo dijo, bueno. ¿Qué onda? Y luego, un año después, también las cámaras de Televisa, el 13, no, es 30 de mayo del 2013, está mal la fecha, 30 de mayo, aquí se gira. Y se ve cómo se mete. Y se ve cómo se mete. Entonces, vamos y luego empezamos, mira, ahí tienes otro, mira, empezamos nosotros a registrar muchos casos. Mira, 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 y está grandotote, Jaime. Así es. Ahí va. Y ahí desaparecen. Ahora, espérame, déjame hacerte una pregunta. Esto pasa en todos los volcanes. Sí, en los volcanes activos, mira, ahí va otro que se está metiendo también. O sea, esto no es una vez o dos, es constante, es constante esto que pasa. Aquí te hice una pequeña selección de videos de objetos que se meten o salen del volcán. Yo, ¿qué es lo que quiero con esto? Allá va. Ah, este se detiene, venía así, ahí se va a detener, ahora desciende, se va por un costado y se mete por un costado del volcán. En este, o buscó el espacio, el portal dimensional y ahí desaparece. O sea, el noviembre del 2020 fue simultáneo, tanto en el volcán de fuego de Colima como en el Popocatépetl se captaron estos cilindros, mira. Este es el volcán de fuego de Colima. ¡Qué cosa! Y este, pero en los dos volcanes casi al mismo tiempo, ¿no? Sí, la velocidad es tremenda, ¿no? Ahí puedes ver cómo se movía, o sea, esto fue a lo largo del tiempo. Al día siguiente todavía estaban ahí, ahí lo tienes y hasta que desapareció. Ahora, junio del 2021, otro objeto que se mete al volcán, para que no haya duda, o sea, es claro. ¿Qué es lo que yo quiero? Que los científicos tomen esto en serio. Oye, pero a ver, Jaime. Yo les doy todo el más, ahora ve los, ve, ahora salen dos. Mira, sale uno y ahora va a salir el otro desde el interior del hogar. Pero te van a decir que están trucados los videos. No, no, son directamente de las cámaras de webcams, que las pueden checar, o de mis cámaras, nadie los ha tocado. Hay otro que salió, atraviesa la nube y se va. No, no están trucados. Yo les muestro la grabación original. Mira, mira, ahí va otro. Otro, sí, hay muchos. Hay muchos, muchos. A ver, Jaime, yo... Esto es frecuente. Otro que sale del volcán de fuego de Colima. A ver, señores, los que decían que no querían solo que entraran, sino que salieran. Ahora, estos como cigarros, digamos, que fue el primero que yo vi, te digo, en el noticiero de López-Dóriga, ¿tú crees que pueden ser tripulados, Jaime? O sea, ¿o serán como una especie de drones que mandan? Yo creo que son una especie de drones en estos casos, pero la verdad es que no lo sé. ¿Este es otro video? A ver, sí, creo que está parado. ¿No? ¿Se puede correr? Ah, ahí va. Anda. Ah, mira, ahora los que salen y desaparecen, mira, para demostrar que es una puerta dimensional. Mira, sale del cráter, mira, y desaparece inmediatamente. O sea, sale y luego, mira, este como que explota y desaparece también. ¿A poco no? Que no me digan que es un asteroide que iba al cráter, ¿no? Qué casualidad. Mira, es que son constantes estos y desaparecen. Y aparece y desaparece. Entonces, no, no es la nubosidad que está ahí, que me podrían decir eso, pero no es eso. Es, ah, es en días claros. Mira cómo apareció súbitamente. Aparecen súbitamente, mira. Sí. Se meten y desaparecen, ¿no? Este es, yo por eso digo que hay un portal dimensional, que estaría fantástico. Yo quiero proponérselo a científicos de los Estados Unidos para ver si me hacen más caso. Y ellos, este, van a venir. Yo creo que también el portal. Mira, aquí como atraviesa la nubosidad. Mira, ahí, bueno, ya no lo vimos. Es otro que, mira, en una noche clara. Eso desaparece. En una noche clara, mira. Aparece y se va. Pum. ¿Sabes qué sería importante? Que pudiéramos, este, seguramente tú lo has hecho, hablar con un, mira, ¿qué es eso? ¿Qué velocidad? Mira. Y se van, desaparecen. Otro. Hijo, Jaime, ¿cuántos tienes? No, tengo muchísimos, muchísimos, porque observamos todos los días. Esa es mi cámara live cam en Pocatépetl. Mira, cómo súbitamente aparecen y desaparecen. O sea, hay muchas evidencias como para que me digan. ¿De qué tamaño son, Jaime? No, son meteoritos. No, son estos. No, no, señores. Oye, ¿de qué tamaño es eso? Como una cancha de fútbol. Pues es como el que viste que salió con López Dóriga. Pero eso llevado, digamos, ya que lo veas en la vida real, ¿qué sería? ¿Como un estadio de fútbol más grande? Sí, fácilmente. Sí, fácilmente. Pues si el volcán, el cráter mide 700 metros, entonces ahí más o menos trata de medirlo, ¿no? Ahora, yo nada más quisiera que me ayudes a poner en contexto esto. Miren, vamos a hablar no de personas que nos interesa el tema, sino vamos a hablar de Stephen Hawking, vamos a hablar de Carl Sagan, vamos a hablar de muchos astrofísicos, los más grandes del mundo. Ahora, Avi Loeb, el director de astronomía de Harvard, está metidísimo en esto. Yo he visto las entrevistas del director de física de Harvard. Astrofísica, sí. De astrofísica de Harvard. Ahora, ¿por qué puede pasar eso? Si me permites, ayúdame a explicar esto. Porque creo que puede hacer que la gente tenga un poco más de certeza, digamos. Porque las leyes de lo grandotote no tienen que ver con las leyes de lo chiquitito. Las leyes de lo chiquitito es lo que conocemos como mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica tiene comportamientos, las partículas chiquititas de las que estamos hechos todos, tienen un comportamiento distinto a lo grandotote. Entonces, Jaime, muchos astrofísicos, ayúdame, te digo, a contextualizar, lo que han dicho es que es perfectamente posible que una partícula pueda desaparecer. Y reaparecer. Para aparecer en otro lugar. Así es. Claro, ahorita. Ya se está experimentando. Ya se están haciendo experimentos con esto. Ahora, fíjense nomás qué grado de cerrazón traemos. Si yo ahorita fuera al siglo XII de la Edad Media y sacara esta tableta, o sea, y les dijera, miren, aquí pueden ver lo que está pasando en China. Yo ahorita me puedo meter a un canal chino de YouTube y puedo ver en vivo lo que está pasando en China. Me hubieran dicho, quémenla, es una bruja. No solo como me veo, ¿verdad? Si no hubieran dicho, soy una bruja. Correcto. Porque no es posible. Esa tecnología no la tenemos. Y creo que lo mismo pasa ahorita, Jaime. O sea, no tenemos la capacidad de comprender. ¿Qué le pasó a Jordano Bruno? Pues lo quemaron. Lo quemaron vivo. Vivo. Y de cabeza. Sí. ¿Y por qué? Porque dijo que había vida en otros planetas. No, y porque además en esa época pensábamos que era el centro del universo, la Tierra. Es correcto. Y esos señores, Galileo, Jordano, Bruno, dijeron, no, aquí al revés, nosotros nomás. Y a Galileo lo metieron preso en su casa, ya no pudo salir, tuvo que pedir perdón. Y tardamos 200 años en reconocer que lo que había dicho era verdad, hasta 1833. O sea, el ser humano no le gustan los cambios, le gusta tener el control y lo que ellos piensan, eso es lo que es. Pero esto que dice Jaime Maussan, de que puede haber un portal o muchos portales alrededor de la Tierra, es algo que con la mecánica cuántica y el manejo de tecnologías que tienen que ver con la mecánica cuántica, es posible. Claro. De esto es de lo que habla Jaime Maussan. No son mafufadas. Y entonces no se trata de que hay que viajar a estas enormes distancias, pues a lo mejor hay otras maneras de hacerlo. Que es lo que yo siempre les dije, nosotros no podemos, pero ellos evidentemente sí pueden. Pero preferían burlarse de lo que yo decía al tener que confrontar la verdad. Hoy no les queda más remedio que aceptar que todo esto es cierto. Estamos en los albores ya de una aceptación oficial, de que no estamos solos en el universo, de que estamos siendo visitados y que entonces tenemos que hacer un esfuerzo para iniciar un proceso de comunicación. Bueno, a ver Jaime, ahora explícame de los volcanes. Ya me explicabas de que hay fuerzas electromagnéticas. Sí, el magnetismo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué los volcanes activos generan esto? ¿Y qué vienen a buscar? ¿Energía? Mira, el 20 de enero de 2005 hubo una explosión fortísima, una X-10. Y la NASA se puso atenta y le dijo a los astronautas en el sol, una explosión solar. Entonces le dijeron a los astronautas de la estación espacial, tomen precauciones, mañana por la tarde seguramente vamos a recibir los remanentes físicos, los protones, si tú quieres, del sol. Y resulta que llegaron en ocho minutos y dijeron, ah caramba, no les pasó nada, fue una suerte, pero llegaron en ocho minutos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se puede? Que entre el sol y la tierra había portales dimensionales, portales magnéticos. Lanzaron dos sondas y en el año 2007, 2008, confirmaron la existencia de los portales. Entonces, esto ya no es fantasía, está aceptado, ustedes buscanlo en internet, los portales son una realidad. Entonces, si sabemos que en el volcán Popocatépetl hay tormentas magnéticas, hay un gran magnetismo, si estos seres lo pueden manipular a su conveniencia, pueden abrir estos huecos en el espacio-tiempo y trasladarse por ahí a otro lugar, quizá de donde vienen, quizá a cortar, no sé, quizá cerca de otro, donde hay otro portal, no lo sé, no sé muchas cosas. Lo que sí sé es que ahí aparecen y desaparecen los objetos, que si ponen cámaras van a ver lo mismo que estamos viendo nosotros, como lo está viendo webcams, como lo estamos viendo nosotros y que sería de un gran interés científico el saber que esto está ocurriendo en este lugar y que los científicos se pongan a hacer su trabajo y pongan a observar esto con una mente abierta, que es una realidad. Pero, a ver, Jaime, tú has hablado, no sé, con universidades aquí en México, la famosa... No quieren hablar conmigo. O sea, cada vez que yo me acerco a una universidad, a los científicos se les ponen los pelos de punta. Todavía, ¿eh? Todavía. Con todo y lo dejaban, lo del Congreso. Todavía, todavía, todavía no hay una verdadera apertura, no. O sea, como que no pueden dar su brazo a torcer, no pueden aceptar que esto ya es una realidad y todavía, ya no tanto como antes, ya no se burlan tanto, pero todavía siguen, pues, resistiendo a aceptar esta realidad. Eso es la verdad. A ver, Jaime, ¿ya has platicado con universidades en Estados Unidos? Lo he hecho a través de... No, en ese proceso estoy. Tengo contacto con Avi Loeb y quiero proponerles a Gary Nolan, de la Universidad de Sacramento, quiero mandarles esto y decirles, señores, esto está pasando, hagan el favor de venir acá y presencienlo por ustedes mismos o les mando todas las evidencias que tengo y vamos a medir el magnetismo. Yo estoy invitando nuevamente a la Universidad de Bergen de Noruega a que venga a hacer un nuevo estudio. Ellos lo hicieron hace más de 20 años, no, ¿cuándo fue? En el 96. Estaríamos diciendo, sí, 27 años. Y creo que sería momento de que lo volvieran a hacer y ellos puedan determinar si esto es factible, si ahí se pueden estar habiendo portales dimensionales magnéticos para que aprendamos un poco más de cómo podríamos llegar a otros lugares del universo. ¿Te imaginas que podamos hacerlo nosotros y entonces llegar a Alpha Centauri en cuestión de minutos y entonces determinar si ahí hay planetas con vida y encontrar otros lugares para poder establecer contacto con otras civilizaciones? Es que fíjate que yo, por ejemplo, con los científicos o ingenieros que he platicado, lo que te dicen es, no puede ser porque la velocidad de la luz son 300 mil kilómetros por segundo. Pero eso es para nosotros. Pero si yo estoy de acuerdo contigo. Por eso es para nosotros, señores. Pero no lo sacas de ahí. Por eso. Entonces dicen, es que no puede ser. Pues si no, es que pobrecito. Oye, la tele tampoco podía ser. Es que pobres, ¿no? Pobres. Sí. Pobres no pueden ver lo que es tan evidente como esto que les estoy presentando. Esto es evidencia pura. ¿Por qué no la investigan? ¿Y por qué no determinan si esto es posible? Porque les da miedo. Pues sí. Porque yo creo que da mucho miedo. Pero ojalá y que a los hijos de esos científicos no les dé miedo y lo hagan. Porque evidentemente que ellos están faltando a su deber histórico. Yo creo que los científicos tienen la obligación de investigar, no de asumir. Yo por eso cuando me debato con un científico le digo, ¿usted cree o sabe? Exacto. ¿Usted cree? Ah, ok, cree. Pero ¿sabe que no es posible que estén aquí? ¿Lo sabe? Ah, es que la velocidad de la luz. No, 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 olvídese de la velocidad de la luz. Hay otras maneras en que se puede hacer. Te digo una, el pensamiento. Pues sí. El pensamiento es más rápido que la velocidad de la luz. ¿Sabemos que existe la telepatía? Así es. Claro que sí. ¿Y cuántas veces nosotros la practicamos? Y tú dices, ay. Le voy a hablar, quiero platicar. Piensas en una persona y suena el teléfono. Así es. O pasan cosas extrañas, ¿no? Así es, Jaime. Pero mira, yo creo que sí hay un afán de esconder cosas, pero no entiendo la motivación. Así ha sido la humanidad. Mira, ahí te va, déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué pasó con los famosos globos que empezaron a aparecer? ¡Ay, los dejaron! Mira. Espérame, nomás vimos uno. Ah, no. Nomás vimos el primero. El que era globo. Ajá. ¿Y los otros tres? No. ¿Hay fotos? No. ¿Hay videos? Sí, hay. ¿Y dónde están? Ah, no, pues son de seguridad. ¿De seguridad nacional? Entonces, esto es cierto, esto es cierto. Cuando se les preguntó, oigan, evidentemente que los aviones que los derribaron, primero tomaron imágenes y tomaron imagen de la destrucción de los objetos. Eso es obligatorio. ¿Dónde están? Y te dicen, por ahora no los vamos a mostrar. A ver, ¿qué te dice eso? Están escondiendo algo. ¿Y por qué los medios no se les van encima? Yo no entiendo eso. O sea, es como que como de seguridad nacional. Muéstreme lo que pasó ahí. Claro. ¿Por qué? Si es un globo, es de seguridad nacional. Evidentemente que no eran globos. Evidentemente que eran objetos. Mira, hace unos días cerraron el aeropuerto de Turquía. Se volvieron locos porque detectaron ovnis. Y a cada rato estamos viendo que aeropuertos en México también sucedió con un supuesto globo, que por cierto, nunca encontraron. Sí, no, nunca. Nunca lo encontró. Que estaba en Hawái, que se vino para acá. ¿Dónde está el globo? Ahora, yo nomás te digo, cuando destruyeron los famosos globos de Canadá y de Estados Unidos. Ya no les digamos globos. Los objetos. Bueno, lo que sea. Los objetos. Sí, los objetos. Los objetos eran pilotos de Canadá, de la Fuerza Aérea de Canadá y de Estados Unidos. ¿A poco no llevan esos aviones, cámaras? Desde luego. O sea, existen. El Pentágono acepta que existen los videos, pero no quiere darlos a conocer en aras de la seguridad nacional. En nombre de la seguridad. Pero a ver, Jaime, tú que has batallado tanto con esto. ¿Por qué? ¿Qué quieren que somos retrasados mentales? Es que ya sé que te tienes que... No, 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 no. Es que está sonando mi teléfono. Ah, ok. Salúdalo. Salúdalo de mi parte. Nada más quería ver quién era. Ok. Oye, eso es magia, ¿eh? Como dijo Artur Secchia. Pues yo lo veía con el agente 86. Exacto. O el zapato, ¿no? Exacto. El chapatófono. Ahora ya lo tenemos. Bueno, nomás que te quiero decir, ¿por qué creen que somos retrasados mentales? Así lo sé. Es verdaderamente insultante. Es verdaderamente insultante. Y lo que me hicieron a mí durante años también fue insultante. Ahora lo digo abierta y claramente. O sea, no se vale. O sea, te burlas de lo que no sabes, está cañón. Y sobre todo cuando se hacen los poseedores de la verdad. Ellos son los dueños de la verdad, los científicos, ¿no? Y no aceptan que nadie más pueda tener razón. Esto es lamentable. Es que yo creo que lo lamentable es que no haya curiosidad. ¿Vemos más videos? Sí, pero espérame, déjame preguntarle, Berito. Aquí está la niña más bonita de Atípica TV. No, no, no. Tere es la más bonita de toda Atípica TV. No, 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 perdóname. Tú eres la más bonita. A ver, Bero, ¿cómo vamos? No, tú, no, tú, no, tú, no, tú. Viejitas o jovencitas, muy bonitas. A ver, Bero. Pues vamos muy bien. Somos muchos conectados. El chat está muy interesante. Ya tenemos algunos mensajes seleccionados para el final. Todavía comenten más. Mándenos superchats para que nosotros podamos seguir creando más programas. Suscríbanse y al final del programa también les vamos a tener una sorpresita que les anunciaré. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué dice la gente? Mira, les voy a adelantar unos comentarios que tenemos por aquí. Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos. Tenemos a Carlos Peinbert. Las pirocolas, piroclasa, perdón, se logra a temperaturas de mil grados centígrados de calor. Todos los minerales se funden a mil doscientos grados. ¿De qué material son objetos que soportan? Son explosiones piroclásticas. Piroclásticas, yo creo que son de energía. Yo creo que son esferas de energía. Yo creo que son esferas de plasma. No creo que sean esferas sólidas. Eso es lo que yo creo. No, no son sólidas. No son sólidos. Y, por ejemplo, Patricia Vázquez Vera. La semana pasada estaba en vivo viendo la webcam del Popo y vi cómo se metió en objeto y fue impresionante. Mi asombro. Saludos. Pues ahí están. Ahí están. Bendito Dios. Tenemos estas cámaras que no mienten, no están alteradas. La gente las ha visto. La gente nos reporta y nos dice, porque yo no puedo estarlas viendo 24 horas. Entonces, en tal día, en tal hora, en tal minuto pasó algo. Entonces, lo vamos y lo buscamos y lo encontramos. A ver, y ahora que vamos, gracias. Vamos a ver este cilindro. A ver. Este objeto que ha aparecido desde el año pasado, este es del 21 de abril del 2022. ¿No es un cometa? No, no es un cometa. Se mueve junto a la estación. Mira, esta es otra fecha, 2 de mayo. Sí. Entonces, llegamos a pensar, no será un reflejo, pero no puede ser un reflejo porque la cámara está afuera de la estación. O sea, si fuera un vidrio, pues entonces sí. Ándale. Entonces, este lo ves, pero no solamente eso. También los cosmonautas rusos en diferentes ocasiones grabaron a este cilindro que se mueve junto a la estación espacial. La NASA, nosotros le hicimos la pregunta en vivo. Hubo una sesión el año pasado donde dijeron, háganos sus preguntas y se las vamos a contestar. Y cuando esta pregunta ganó el número uno en el mundo. ¿Qué es el cilindro que está allá afuera? Mira, pasa detrás. Sí. No sé si lo viste. Pasó detrás. Ahí vemos que no es un reflejo, ¿no? Y sigue y sigue. Lo tenemos en decenas de ocasiones grabado, muy cerca del mismo lugar, pero también lo hemos visto. Mira, aquí nos están... La gente que lo... Porque eso también, la gente alrededor del mundo nos hace favor de grabarlos y nos envían las imágenes. Ahí lo tienes. Tú dime si ese es un reflejo. Y está como... Está por ahí, ¿no? Mira, mira, esto está grabado por los astronautas soviéticos. Mira, desde otro ángulo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Contacto. ¿Eso es contacto? Claro. Entonces, ¿por qué no le hacen caso? ¿Por qué no nos dicen nada? Mira, ahí están tres ocasiones distintas grabado. Ahí lo tienes en medio y en tres ocasiones. Ahí está. No, estos son otros que han sido grabados, muy similares desde la tierra. No digo que sea el mismo. No, sino son cilindros que se han grabado en diferentes países, en diferentes lugares, en Chile. ¿No? Oye, Jaime, ¿por qué cilindros? Porque, bueno, yo como ya soy grandecita, fíjate que yo me acuerdo en los años 60, 70, eran platillos. Bueno, así les decíamos. Mira, este va a lanzar un rayo a las gentes que lo están viendo ahí, mira. Oye, pero qué movimiento. ¿Qué velocidad puede tener eso? Ahí van este... Ahí está, otra vez. Se confunde mucho con los satélites del Starlink, pero muchos de estos videos no han ocurrido cuando dan estos lanzamientos. Nosotros estamos convencidos de que se trata de algo más, ¿no? A ver, ¿y no hay como un centro de acopio de todo el material, además del que tú tienes? O sea, que en el mundo... Yo... No, pues ya lo sé. Pues digo, tú tienes... Es que tengo miles o decenas de miles de videos. O sea, en 30 años hemos podido juntar, hemos podido juntar el mayor número de videos de todo el mundo. Bueno, yo he visto... Mira este. Mira el movimiento. Ahora, fíjate que no tienen un sistema de propulsión. Mira, esta es una fotografía en Argentina por un fotógrafo profesional. Pero en todos lados son iguales, ¿no? Muy parecidos. Hay unos, hay un patrón y hay algunos muy claros. También mira este captado de día en Londres, mira. Una persona aquí va manejando, mira este. ¿Por aquí, sí, eso? A baja altura, ¿no? O sea, los hay de día, los hay de noche. Oye, Jaime, y en otros, volviendo al tema del volcán, en otros volcanes que están ahorita activos, ¿se ven cosas similares? Mira este, 2023, ¿no? Sí, 6 de abril de 2023. Hace un mes, dos meses. Ahí lo tienes. O sea, yo tengo una cantidad. ¿A quién le reportas eso? ¿Eh? Haz de cuenta que yo estoy en Estados Unidos y soy una señora que de pronto veo eso. ¿Qué pasa? Me los manda, la gente que sabe me los manda. Yo tengo un nochiero, yo presento diario estos videos. Ojalá me hagas favor de ver el nochiero ahora que esté y vas a ver que todos los días voy a presentar estos casos porque la gente en todo el mundo. Mira, este es muy importante. A ver. Este acaba de ser presentado apenas ayer. Es la base militar 29 Pounds de California. Fue captado el 20 de abril del 2021. Lo vieron más de 50 soldados que lo han declarado abiertamente. ¿Pero son varios o es uno? Son varias luces. Sí. No sé. Ellos dijeron que era un objeto triangular. No lo sé. Yo alcanzo a ver nada más las luces. Pero de acuerdo a ellos, mira. Yo lo veo como un triángulo, ¿no? Parece un triángulo. Es muy importante, sí, que sería un objeto. Si esto es un triángulo, es muy grande, sobre una base militar. Y los soldados declaran. Mira, ahí se ve. Ahí se ve el triángulo. ¿Es un triángulo? Pues es lo que ellos declararon. Entonces, un triángulo sobre una base militar. ¡Guau! ¿De qué estamos hablando? ¿Pero por qué no lo investigan? No, porque si lo investigan, pero se hacen tontos. O sea, no quieren decirlo. No quieren decirlo. Mira, ahí tienes unas bengalas. Sí. Pero nada más duran unos cuantos segundos y desaparecen. Esto duró más de 30 minutos, el avistamiento este. Oye, Jaime. Mira, yo creo que, fíjate que si yo fuera el gobierno de Estados Unidos o de cualquier, de Rusia, de no sé, pues yo presentaría un informe detallado de por qué sí o de por qué no. Pues yo creo que sí nos deben una explicación. Sí, pero no quieren. En eso estamos. Eso es lo que está ocurriendo. En los congresistas de Estados Unidos quieren ya una explicación. Quieren que se abra esto. Quieren saber la verdad. Pero entonces llegamos al punto donde el Pentágono tendría que reconocer que en 1947 recuperó naves, recuperó cuerpos. O sea, ¿tú sí crees lo de Roswell? Desde luego, claro. ¿Qué es que cayó ahí? Claro, no, no, fueron tres. El primero fue en San Antonio, Nuevo México, el 15, 16 de agosto de 1945, un mes después de la detonación de la bomba atómica en… ¿En Hiroshima? No, no, no. ¿Nagasaki? No, eso fue una semana después, en Trinity Site, ahí en Nuevo México. Ok. En White Sands. Un mes después… ¿Cuándo las pruebas? Dos niños mexicanos, José Padilla y este señor Baca, Remigio Baca y José Padilla, de seis y siete, ocho años de edad, estaban buscando una Baca. Cuando vieron caer un objeto y ellos lo vieron, vieron a los seres, ahora lo declaran, llamaron a su papá, al día siguiente vinieron, ya no estaban los seres, estaba el objeto. El papá le avisó a la policía, la policía le avisó al ejército y días después llegaron por el objeto. Pero en ese tiempo era tan descuidado el asunto que los soldados pasaron al bar a tomarse unas cervezas y dejaron el objeto sobre el camión y los niños, muy audaces, se metieron al objeto y se robaron una pieza. Esa pieza existe y está siendo analizada. Jacques Vallée la tiene. ¿Y quién la tiene? Jacques Vallée, un científico legendario, uno de los inventores de Internet, la tiene y la están investigando. Creo que en la Universidad de Stanford en California, creo. Entonces, pronto seguramente vamos a tener información de eso, lo cual va a demostrar que hay materiales que no son de la tierra. Y eso lo hicieron dos niños mexicanos. Luego, un año después, en Roswell cayeron dos naves. Una se hizo pedazos, la otra quedó casi intacta. El 25 de marzo del 48 vino una tercera nave, cayó en Aste. No cayó, descendió, pero todos sus ocupantes estaban… Muertos. Muertos, 14. Los radares de microondas los cosieron vivos, pero se recuperaron las naves y Estados Unidos escondió y mintió y destruyó y amenazó. ¿Cómo le van a explicar eso al pueblo de los Estados Unidos? Que desde hace 70, 80 años saben que esto es verdad y no lo dijeron y lo mantuvieron en secreto hasta ahora, sabiendo desde aquel entonces porque tienen las naves en su poder, porque han tratado de desarrollar la tecnología, porque han hecho ingeniería en reversa. Y, por ejemplo, los computadores vienen de las naves extraterrestres, los circuitos integrados, la fibra óptica, las fibras de alta resistencia, la visión nocturna, todo eso… Es tecnología. Un hombre que se llamaba Philip Corso, coronel Philip Corso, trabajó en el Pentágono entre 1958 y 61 y él fue el encargado de sembrar esta tecnología en la industria de los Estados Unidos, por ejemplo, los circuitos integrados en la IBM y así en las empresas que habían desarrollado más el tema y además llegó con dinero. Les dio esto y les dio dinero y les dejó mantener las patentes y gracias a ello nosotros ahora tenemos tecnología extraterrestre que ha significado un avance de la humanidad sin precedentes. Bueno, ha avanzado en la segunda mitad del siglo XX, porque llevamos el XXI. Y él antes de morir a los 88 años de edad decidió decir la verdad. Ante el nacimiento de uno de sus nietos dijo ya llegó el tiempo y que yo tengo que decir la verdad y la dijo. Se le vinieron encima, pero él dijo yo estuve ahí y yo fui el que lo hice y yo estaba y tenía su acreditación en el Pentágono, en esta oficina de tecnología extranjera, donde se recuperó la tecnología de Alemania y Japón y ahí se introdujo la tecnología OVNI y ahí se desarrolló la tecnología OVNI y gracias a ello la humanidad dio un salto verdaderamente cuántico en esos años y cambió todo. Ahora, fíjate Jaime, seguramente te gusta la ciencia ficción, a mí me gusta muchísimo. Hay un gran autor, Arthur C. Clarke, el autor de 2001, Odisea del Espacio, por nombrar nada más la película de Kubrick, que es extraordinaria, es una película de culto casi. Pues él lo que decía es que la tecnología llega un momento en que se parece mucho a la magia y yo creo que tiene toda la razón. No, pues ya estamos en eso. Y perdón que recurra yo a esto otra vez, pero si yo a mi abuelita le hubiera dicho pues que tenía yo un aparatito de este tamaño con el que podía yo comunicarme y oír la voz de cualquier persona en cualquier parte del mundo, me hubiera dicho que es magia. Y yo creo que por eso Arthur C. Clarke lo dijo y lo dijo. Bueno, mira, dijo algo muy importante. Ahí de alguna manera personificó a la inteligencia artificial en una computadora, en una máquina, que al final se vuelve en contra del ser humano, ¿es correcto? Sí. Y entonces es lo que estamos viendo. Hay un temor verdaderamente grande a nivel mundial por la inteligencia artificial. Puede superar a la humanidad, puede volverse en contra de la humanidad y ese va a ser uno de los temas más grandes en los próximos años. Pero, ¿sabes qué, Jaime? Yo creo que no podemos cerrarnos. Yo creo que los seres humanos somos sobre todo curiosos. Sí, no, no, no. No lo van a detener. No, no lo van a detener. Y te voy a decir, yo creo que no podemos. No lo van a detener. Es como lo mismo de las naves. Pero tenemos que controlarla porque sí es peligroso. Sí, pero sí tenemos que abrirnos al conocimiento. Ah, no, claro. Es que mira, no se han podido controlar las redes sociales, que es mucho más fácil. Entonces, no se puede. Son avances que ya la caja de Pandora se abrió y ya no puedes meter al genio nuevamente adentro. Entonces, ahora lo que tenemos es que establecer algún tipo de reglas, algún tipo de situaciones que eviten que se salga de control porque esto sí puede llegar a ser peligroso. Oye, Jaime, te quiero hacer una pregunta que a lo mejor te han hecho muchas veces, pero ¿cómo empezó tu interés por esto? Cuéntame neta. O sea, un día te levantaste y ¿qué pasó? No, yo desde, mira, cuando era niño hubo una gran oleada en el 65 y yo iba a la azotea de mi casa a ver ovnis, nunca vi nada. ¿Pero quién te dijo, mira, pueden...? No, fueron, estaba en los medios, tus compañeros de la escuela. ¿Viste al ovni? ¿Cuál ovni? No, yo no. Pero lo decía el que vivía acá y el que vivía acá y habían visto lo mismo. Entonces, me pareció que había alguna verdad y me interesó el tema. Pero fue hasta que conocí el caso de Billy Mayer en Suiza, de donde acabo de regresar, por cierto. Que quiero que me cuentes, por favor. Es muy grande, mejor hacemos otro programa de esto. No, claro, eso aquí puestos. Sí, pero cuando conocí ese caso fue cuando verdaderamente me pareció fascinante y me pareció que era muy importante para los seres humanos reconocer que esto era verdad y que cambiaba toda nuestra perspectiva. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? En el 84 tenía 31 años de edad y ya era periodista. Sí, porque yo me acuerdo de Jaime Maussan en Televisa en 60 minutos. Sí, y cañón, cañón. Sí, y cañón, muy atrevidos. Pues con Juan Ruiz Gilip. Muy atrevidos. Me acuerdo, perfecto. Y les quiero decir que de pronto, Jaime Maussan, pues comenzaste con este tema. Sí, porque me pareció muy interesante. Y lo has resistido todo. Pues sí. Porque te han fastidiado muchísimo, Jaime. A ver, ¿qué pasa? El que ríe el último ríe mejor. Y como el chinito, verás pasar el cadáver de tu enemigo. Exacto. Tú estabas en Televisa, yo digo eso siempre. Tú estabas en Televisa, tenías ya un prestigio y un nombre. Mis compañeros de 60 me dijeron, no te metas, te puede costar. Pero yo dije, es fascinante y es muy importante y es la verdad. Lo que yo me pregunté a mí es, ¿es esto cierto? Y dije, sí, sí es cierto. Entonces, no tengas miedo. ¿Y qué te decían en tu casa? No tengas miedo, mis hijos, pobres de mis hijos, les hicieron mucho bullying cuando estaban en la escuela. Su papá el loquito y su papá el este y su papá el otro. No, ahora los ven con respeto. Ya no están en la escuela, pero pues sí la pasaron difícil. Sí la pasaron difícil. ¿Y tú también? Yo también la pasé difícil, pero pues no sé. Siempre consideré que era una misión, un designio y yo seguí adelante hasta el día de hoy. ¿Cuál es la experiencia que has tenido con todo lo que has visto, todos los videos, todas las experiencias que has tenido, todas las personas que has escuchado que refrenden más tu creencia en que de veras no estamos solos? Podríamos decir que son tres. A ver. La investigación del caso de los crop circles en Inglaterra. Ya saben los círculos. Que los hacen dos viejitos. Mira, yo he estado ahí. Sí. Estuve en una tormenta. Yo llegué una tarde ahí y esa noche cayó una tormenta. Impresionante. Yo en la noche decía, es que se va a caer la casa. A la mañana siguiente. ¿En Londres o dónde? No, en Wilshire. Ok. En Wilshire, en Marlboro, es una población donde estaba el mago Merlín y todo esto, ¿no? Padre. Entonces, en la mañana me dicen unos inglesos, oye, veniste acá, vamos a ver este, porque yo fui a ver un círculo maya que había aparecido ahí. Entonces, fuimos a ver el círculo maya, todo estaba encharcado, etcétera, y alguien pasa y dice, ¿ya vieron el que está allá? ¿Cuál está allá? De ellos mismos, que solo eran los investigadores locales, no sabían. Ah, pues vamos a ver. Y había otra figura enorme que había aparecido en medio de la tormenta. Tú dime que un grupo de personas se pusieron a hacerme cuando estaba lloviendo a cántaros. Y aparte, la manera en que trozan la... Y entonces, yo fui el primero en volarla en un helicóptero y la vi, y era fascinante. Entonces, dice, esto no puede ser falso, son mensajes, es comunicación. Y a través de los años, lo fui confirmando y comprobando. Hay un mensaje en el 2001 que es la respuesta al mensaje que mandó Carl Sagan y Frank Drake en 1974, cuando se inaugura el radiotelescopio agresivo para demostrar la potencia. Mandan un mensaje a 50 mil años luz. No, a 22 mil 800 años luz, que iba a regresar en 50 mil años, si es que era respondido, y resulta que regresó en 27. En 27 llegó la respuesta, pero con detalles. Con detalles, no, con detalles, no, en código binario, todo, nos dicen que tienen la misma química del ADN, que tienen las mismas matemáticas, que son híbridos, que viven en cuatro planetas. Yo he visto ese círculo, es impresionante. Ahí está todo, porque es igualito a lo que mandó Carl Sagan. Y eso es lo que me dice que hay la manera de comunicarse en código binario. Mandemos más mensajes, que nos den una respuesta. Entonces, ese fenómeno en su conjunto me pareció a mí muy importante. El segundo caso, cuando me toca ver a dos seres... A ver, espérate, ¿y qué hablaste? Acaba de contar bonito lo de Wilshire. O sea, ¿llegaste, viste eso? Sí, no, y me subió en helicóptero. ¿Y qué pasó? ¿Qué decía la gente ahí? Era otra figura maya. Y entonces, incluso los ingleses dijeron, un mexicano que viene aquí a ver una figura maya y la que aparece al lado es otra figura maya. Entonces, dijeron, esta apareció para ti, es lo que me dijeron. Esta apareció para ti. Fue como un mensaje. A lo mejor eres como el de encuentros cercanos del tercer tipo. No, no me quiero alucinar. ¿Te irías? Porque aquí cualquiera se alucina. Oye, yo sí me iría. Los investigadores al rato dicen, no, ya, soy contactado. No, oye, Jaime, pero tú no te irías, yo sí me iría. Sí, no, claro, claro que sí me voy. A mí llegan y me dicen y yo digo, va, esto está horrible, mejor vámonos para allá. No, yo me iría, pero para regresar, para contarles, para decirles, para cambiar, para que... Nada más irme por irme, irme si puedo traer evidencias y demostrarles a todos que esto es cierto y que viven maravilloso y que han superado todos sus problemas. Bueno, va el segundo. Sí. Cuando veo dos seres fosforescentes, muy cerca de la rumorosa, el 27 de mayo de 1999. Anda. Junto a otros cinco personas. Pero ¿dónde ibas? ¿Por qué estabas ahí? Fui a investigar el caso de tres jóvenes que se perdieron, se subieron a un árbol y estando en ese árbol dos años antes, vieron hasta 100 figuras extraterrestres alrededor de ellos. Entonces, primero vieron ovnis, estaban ahí en el árbol porque ellos se perdieron, había muchas serpientes y dicen, les daban mucho miedo porque yo casi piso una en esa ocasión. Bueno, cuando fui a hacer la investigación y estando en el árbol, vieron naves y luego desaparecieron las naves y luego empezaron a ver luces que estaban acercando y empezaron, estamos acá, estamos, y no, pues oye, desaparecieron, ¿qué pasó? Y al ratito estaban a unos cuantos metros del árbol, las seres estos se suben arriba, caminan sobre de ellos, muy ligeros y me cuentan todo y me pareció una historia auténtica, fascinante. Voy a hacer la investigación y estando allá esa noche a las dos de la madrugada, me toca ver estas figuras. Esto es absolutamente cierto. Las vi junto a otros cinco personas. ¿Cómo eran? Pues mira, las vías, 70 metros, yo estaba arriba de una cañada en la ejido Guadalajara 2, ahí donde está la cascada y había ahí una cañada abajo, donde hay ese enorme, piedras gigantescas como es la rumorosa y allá en el fondo vimos un ser que estaba caminando, luego otro se acercó, estuvieron juntos. ¿Qué tamaño? Eran pequeños, no sé, porque los veía de arriba, deben de haber sido un poco más de un metro. ¿Cómo dicen que son los grises? Y fosforescentes, y los ojos eran muy luminosos, o sea, no los vi con una claridad absoluta, solo vi que se movían y vi que eran muy fosforescentes y que brillaban en la noche. Eso sí lo vi y lo testifico con la Biblia en la mano. Y luego el tercero... Espérate, ¿y por qué no le sacaste fotos? Lo intenté. ¿Y no salen? No, en 99 todavía no había muy buenas cámaras para visión nocturna. Llevaba una cámara que decía visión nocturna, no pasó absolutamente nada y cometí un error. Como vi que no aparecía nada en la imagen, pues no, debía haberlo grabado, a ver si después lo podía extraer o algo. No lo hice, es culpa mía. Pero pues ahí está el testimonio. Pero fíjate que eso que me estás diciendo, Jaime, podría tener que ver también con los multiversos. ¿Quién sabe realmente si ahorita mismo aquí, que estamos platicando, no es una cosa de brujería, es lo que dicen los físicos, es lo que dice la mecánica cuántica. Aquí mismo, ahorita, puede haber otros planos con entidades, con personas... Puede ser, pero es especulativo, entonces yo me quedo en lo que veo, lo que siento, lo que toco. Pues yo te voy a decir una cosa, yo como psicóloga te puedo decir que no es tan especulativo. Nosotros solamente vemos, oímos, sentimos los receptores que están diseñados para ello. De ahí depende lo que vemos. Claro. Una serpiente tiene visión de infrarrojo. Pero cuando tú aceptas lo que no tiene la certeza, entonces después ya no sabes lo que es real y lo que no. No, pero yo sí te quiero decir, yo no veo igual que una serpiente, te voy a decir por qué. Las serpientes ven solo las cosas calientes, eso es la visión infrarroja. O yo no soy una rana, porque las ranas solamente ven lo que se ve, lo que se mueve. O sea, unos científicos se ganaron el premio Nobel por saber eso. Sí. Entonces somos lo que percibimos. Y a lo mejor los seres humanos no tenemos otros receptores que nos permitan integrarnos con otras realidades. Pero yo como periodista prefiero mantenerme en lo que puedo tocar y ver. Fíjate, yo salí más ultra que tú. Sí, ahora resulta. Para que veas. Ahora resulta como ven, jóvenes. Pero a mí siempre me han dicho que estoy loca también. No, eso no es locura, es algo pero que no se puede demostrar. O sea, se puede aceptar, se puede especular, pero no es una prueba en sí misma, es una posibilidad. Y entonces yo prefiero quedarme con las pruebas por la naturaleza de mi trabajo. Cuéntame tu tercera experiencia. Tercera experiencia, las momias de Nazca. Son cuerpos de seres extraterrestres. Hay uno que parece humano con tres dedos muy grandes, las manos y los pies, los cuerpos pequeños. Se hizo el análisis de ADN de los cuerpos pequeños y se comparó con más de un millón de diferentes especies en la Tierra y no se encontró ninguna similar. Entonces, estamos ahí frente a una evidencia física que se va a demostrar tarde o temprano que es extraterrestre. ¿Estos son los que tienen cráneos alargados? Son un poco más grandes, pero también son tridáctilos. Es la característica más clara, ¿no? Son seres de 60 centímetros y la otra es una figura femenina con un carno alargado, huesos muy gruesos, con tres dedos en cada mano y en cada pie. Y yo lo veo más como quizá como era que sacó a la serpiente emplumada con esa forma de tipo reptiloide quizá, reptiloide humana. Creo que son híbridos. ¿Y dónde los viste? ¿En Nazca? No, o sea, en Nazca o en Palpa. No, ahí en el sur de Perú. Y los dejamos en una universidad, ahí están, porque el Ministerio de Cultura de Perú los quiere confiscar y si los confirma, los puede destruir o los puede ocultar y sería muy triste. ¿Y qué relación tiene? Yo se los llevé a la universidad y ahí están, esperando el momento. Yo sé que ya hay universidades de Estados Unidos que están investigando en privado estos cuerpos y que están muy entusiasmados y que quizá muy pronto vamos a ver ya resultados más firmes de esto. ¿Y qué relación hay entre las momias de Nazca y las pistas de Nazca que se acaban de descubrir? Pues mira, la antigüedad de la momia de la tipo humano es de 1780 años, es exactamente el mismo tiempo que tienen las líneas de Nazca. O sea, estos seres hubieran estado involucrados quizá en el desarrollo de estas figuras. No sé, significa algo para que se vea desde las alturas porque no están hechos para verse desde tierra. Entonces, quizá estaban hechos para dar alguna señal a otras inteligencias. Quizá estos seres fueron abandonados ahí, quizá los dejaron en la tierra y ellos se involucraron con la gente de aquí y quizá hicieron estas señales de manera rústica para indicarles. Cualquier especulación es posible, no lo sé. Lo que sí sé es que no son de la tierra esos seres o son híbridos y en el otro caso son puramente extraterrestres. Ahí están y esa es la tercera experiencia que a mí me demuestra físicamente que esto es cierto. Pero, pues, dinos porque vamos a terminar ya aquí ahorita el señor Maussan se nos va a ir. No, 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 porque hay preguntas, hay preguntas. A ver, tenemos el comentario de Mar León. Busquen el video del padre Manuel María Carrera, sacerdote, doctor en astrofísica, que ha presentado sus servicios a la Nazca. Escuchen lo que dice. ¿Lo conoces? No. No. Ah, pues, yo creo que hay que pasarle a Jaime todo esto, ¿no? Exacto, para que a lo mejor lo pueden contactar, etcétera. Claro, y lo podamos entrevistar. Lourdes Rodríguez, hola, saludos. Es que los humanos estamos dotados de soberbia y creemos que somos exclusivos en el universo y que somos muy evolucionados. Y los hechos muestran que no es así. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo también. Carlos Peinbert, la velocidad iónica es muchas veces más rápida que la luz. Científicamente comprobado, pero todo está en resguardo, comenta. José Luis Beltrán, en este año todavía hay personas incapaces de entender que el tema OVNI no es una creencia. Hay evidencias en fotos, videos y laboratorio. Oli González, antes que él estuvo Pedro Ferriz. Mis respetos para Jaime Maussan. Muy amigo mío también, don Pedro, ¿eh? También hablábamos mucho de eso. Qué bueno que la vida le ha permitido confirmar sus investigaciones. Gracias. José Naranjo, Jaime, la tecnología actual es de la procedencia extraterrestre. Ellos vienen para ayudar, pero ignoran todo. A los gobiernos no les conviene esta realidad. El usuario Crowlemics YouTube, yo creo, pregunta. Dijo que llegó respuesta al mensaje 27 años después. Dijo también algunos detalles de la respuesta. ¿Quién tiene esa respuesta? Búsquenla, está la figura que apareció en los campos de trigo de Inglaterra en el año 2001, en agosto. Primero fue un rostro de quizá el ser que mandó la respuesta tres o cuatro días después. Y ahí están las dos. El rostro de Chilbolton. Rostro de Chilbolton. Pónganle ahí. Y ahí pueden encontrar más detalles. Y seguramente si se meten más, van a encontrar todo lo que dice esa respuesta. Perfecto. Bueno, y les voy a adelantar la sorpresa que tenemos. En Atípical tenemos una nueva serie que se llama Orgullo de México. Y es que agarramos empresas que son mexicanas, pero que internacionalmente están triunfando. Y se hace un pequeño reportaje. Se cuenta la historia detrás de estas grandes empresas que ponen el nombre de México muy en alto internacionalmente. Ya tenemos el primer capítulo. Es con Mobility ADO. Entonces ya lo han visto diferentes personas. Les han gustado. Ya está en la página de Atípical TV. Pero acabando esta transmisión, en cuanto acabe, en este mismo link lo vamos a estar transmitiendo. Entonces, cuando acabe este programa, ahí se quedan sentaditos para ver lo que sigue. Muy bien, Vero. Muchas gracias, Vero. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias y a la gente que estuvo comentando ahí. Te queremos, Vero. Igualmente, Teresita. Mi querido Jaime, pues ya se nos acabó el tiempo, pero no sabes cómo te agradezco, de veras. Me cuestas un poco de trabajo, debo decirlo, porque siempre está muy ocupado. Pero es buena persona porque un día estabas malísimo. La primera vez. No era gripa, era un ardor en la garganta. Fue la semana de lo de los objetos. Sí, claro. Entonces fueron como, no exagero, si de unas 40 entrevistas. Sí, claro, pobre. Entonces estaba en ese momento, traía una herida en la garganta, que hablar me ardía, me dolía. Sí, y yo, Jaime, no seas así, dame la entrevista. Estoy muy amolado. No, Jaime, no, componte, componte, tómate algo. Y total, bien buena onda que me dio la entrevista. Así que, Jaime, siempre es un gusto, un privilegio. Despiertas mi curiosidad, nos rejuveneces a todos, pues con este punto de vista abierto, dispuesto a lo nuevo, a lo que sigue. ¿Y qué sigue para Jaime Maussan? Dime otra vez dónde te vemos. Bueno, voy a estar muy próximamente en Televisa, en el Canal 9. Creo, todavía no me confirman, poquito antes de entrar aquí al aire, recibí una llamada, están por confirmarme si el domingo 4 realmente entro al aire a las 7 de la noche. Se va a llamar ahora Jaime Maussan presenta, ya no se va a llamar Tercer Milenio. Y al día siguiente entraría entonces el noticiario que se llama Tercer Milenio 360 Internacional, donde presento noticias internacionales, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en China, en los Estados Unidos, en tantos lugares. Y también presentamos algunas noticias, las más importantes del día, del fenómeno OVNI. Por eso se llama 360, porque es un círculo completo. Y los viernes, ya saben que los viernes lo pueden ver en el History Channel, 10.30 de la noche. Así es, en los expedientes secretos. Con Jaime Maussan, a ver si les gustan. Vienen capítulos muy interesantes, viene lo de los volcanes y otras cosas, para que los vean. Y a lo mejor después viene otra serie también, ahí mismo. Sí, y a lo mejor otra vez lo vuelvo a convencer. Y entonces, para que venga no solamente a Typical, sino para que vaya también al Rapidín. Órale. Allí en el Rapidín. Bueno, siempre tienes mucho éxito, Jaime. Gracias. De veras. Y gracias a ustedes. Ahora no los hicimos llorar, caray, qué mal, eh. El Valle de Lágrimas. Estamos faltando a la promesa de venta. Pero, pues, a ver, lloren, lloren, tatito, para que nos extrañan. Lloren, porque los dos, tres, 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 tres. Nos llegó un mensajito de Laura Pescador, que nos dona 129 pesos para el programa. Muchísimas gracias. Siempre he estado de acuerdo con Jaime Maussan. Es una pena que los científicos sean tan ciegos y cerrados. De acuerdo. Muchas gracias. Seguimos en este camino. Seguimos. Adiós. Muchas gracias, Jaime Maussan. Gracias. 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 Hola familia típica, ¿cómo están? Un saludo desde aquí, desde Madrid, España La famosa Glorieta de las Cibeles El Ayuntamiento de Madrid Que antes era la oficina de correos Y estamos aquí presentes por una sola razón Estamos estrenando el primer programa de Orgullo de México Ustedes saben cuántas empresas y cuántos empresarios Hacen cada día más grande el nombre de México Y no me importa si son empresas que llevan en México 20, 30 años Y han generado muchos empleos O empresas mexicanas Como es el caso de Mobility ADO Que compró hace 10 años Una compañía de transportes públicos en toda España Y que ahora es líder de participación de mercado en el transporte público El objetivo de presentarles a ustedes Como grandes compañías Ponen en alto el nombre de México Hoy tenemos el estreno Con la empresa que ustedes conocen Mínimo se han subido una vez en su vida Que es Mobility ADO Que es de transporte público Vamos a conocer A través de sus directivos aquí en España Todo el estudio que han hecho Para darle mejor servicio A todo el público consumidor Me van a acompañar aquí en Madrid Me van a acompañar en Zaragoza Y me van a acompañar a Granada A donde Mobility ADO Tiene también concesión del metro urbano Así que gracias por estar con nosotros en este primer programa Y ahora sí, acompáñenme Valentín Alonso Director General de Mobility ADO en España Qué gusto saludarte Me alegro muchísimo verte Bienvenido Bien, contento de estar aquí con ustedes en España Valentín Alonso Director en España de Mobility ADO Platícame varias cosas ¿Qué hace ADO en España? Sería mi primera pregunta ¿Y desde hace cuánto tiempo? Pues mira, se cumplen precisamente este año Cumplimos 10 años de Mobility ADO en España Nosotros somos una compañía Básicamente con operaciones en España De transporte urbano Y de áreas conurbadas Y Mobility ADO Decidió pues adquirir Hace 10 años exactamente No se creó de origen De cero compraron a la empresa Exactamente Nosotros habíamos crecido en una compañía Que nos habíamos centrado sobre todo en transporte urbano Con una visión muy de largo plazo De el mundo está yendo A fortalecer cada vez más Las ciudades y las áreas conurbadas Y yo creo un poco lo que vio ADO en nosotros Fue precisamente ese expertise Que ellos estaban más centrados en el interurbano En el transporte foráneo Y con esto pues complementas y consigues una empresa Con un conocimiento muy potente Para que te hagas una idea Fíjate, estando solamente en dos países Que somos México y España Somos una de las 10 mayores empresas de movilidad Que hay en el mundo De movilidad Exacto Guau, guau Con dos países solo, imagínate el potencial Eso dice mucho Eso dice mucho Otra cosa que me llama la atención ¿Por qué mobility? O sea, es que en México Sadeo es Sadeo ¿No? Dices, quieres ir un viaje de Veracruz Totalmente A Pachuca Te va a cenar La de O Ya llegaste ¿Por qué mobility? ¿Qué significación le han querido dar? Pues mira, yo creo que esto Que yo creo que fue como hace 4 o 5 años Fue cuando hicimos una reflexión estratégica Sobre nuestra misión Nuestra misión es Oye, ¿para qué estás tú aquí? Entonces, ¿por qué la movilidad? Porque en el fondo la movilidad es un servicio Básico que necesitan las personas Para su día a día Para conseguir una mejor calidad de vida necesitas movilidad Yo creo que refleja mucho más Nuestra misión Esa palabra de mobility y ADO ¿Para qué está ADO? Para proporcionar una movilidad Que mejore la calidad de vida de las personas Nuestra misión es esa La misión de ADO es Mejorar la calidad de vida de las personas A través de la movilidad Pero a ver Mejorar la calidad de vida La puedes entender Desde que te dan un refresco en el autobús A lo que quieras ¿Qué tienen que ver ustedes Si hay tráfico O este Mucha movilidad Se fregaron A ver, déjame que te responda de otra forma ¿Por qué? ¿Por qué la movilidad Afecta o puede mejorar O puede entorpecer La calidad de vida de la gente? ¿Vale? Eso se nota mucho Sobre todo en el transporte urbano En el transporte urbano Nosotros tenemos ciudades Como es Zaragoza Donde vamos a estar mañana Que el 40% De los ciudadanos Se mueven con nosotros Todos los días ¿40% en Zaragoza? Todos los días Wow Todos los días Y además suele ser un viajero Que pues normalmente Tomas el boleto De todo el mes Con lo cual Todo el mes Vas a la misma hora Con nosotros Luego como digo yo Somos de las pocas empresas Que tenemos la capacidad De fastidiarle la vida A la gente Todos los días Durante un mes O mejorársela Te voy a poner otro ejemplo La OCU Que es la organización De consumidores y usuarios De España Hizo hace un par de años Una encuesta En toda España Hizo un ranking De cuáles son Las mejores ciudades Para vivir Es decir Las que tienen mejor calidad De vida Claro Las dos primeras Son Vigo y Zaragoza Que son dos ciudades Donde operamos nosotros Fíjate Y en una de ellas Que es Zaragoza Hizo una mención especial Reflejada por los zaragozanos Diciendo que uno de los factores Más importantes Que les contribuía A tener una calidad de vida Bueno era la movilidad Era que tenía una muy buena movilidad ¿Qué significa tener una buena movilidad? Pues tener una movilidad fácil Accesible Previsible Confortable ¿No? Tú imagínate lo que tiene que ser Para un estudiante Todas las mañanas Ir a la par de el autobús Y que el autobús Cada vez aparezca Una hora distinta O que el conductor Cuando suba Pues no sea un tío agradable Pregunto Por ignorancia total Ya son como los Autobuses en Ginebra Que tienen un letrero en la parada Y que dice 4.12 de la tarde Y son las 4 Y no sé cómo le hacen El maldito autobús Llega a 4.12 Es lo que me estás diciendo Sí, más allá Ya no es solamente eso Es que lo tienes vía tu aplicación Tú tienes un tu teléfono Y te dice exactamente Cuando vas al autobús No es cierto Sí Bueno Seguimos con las sorpresas ¿Cómo podemos pagar? Fíjense nada más Porque Sacan esta aplicación Llegan Con mucho gusto La aplicación Toma bombón Algo que me cae a la boca Y no lo puedo creer Aquí están Los horarios En esta parada ¿De a qué hora viene el siguiente autobús? El autobús número 21 Viene en un minuto El autobús 32 en 5 El 22 en 6 Ahora resulta Que también puedo escoger En qué autobús subirme Y me están diciendo Que muy pronto Esta aplicación También va a decir Cuántos pasajeros hay En cada autobús Y entonces yo tomaré la decisión Si me espero 5 minutos Y tomo el otro Porque está menos lleno O al revés ¿Qué les parece? Hay una herramienta Muy importante Tecnológica Que se llama el SAE El SAE Es por GPS Pues tienes control A dónde va el autobús Y eso se conecta Pues con las paradas Y manda información Y tú puedes saber En cada momento Pues por ejemplo Tú puedes estar desayunando En tu casa Y me dices Ah mira el autobús Que va a llegar Va a llegar a las 8 y 12 Con lo cual tú sabes exactamente Que ahora te bajas Y te subes en tu autobús Eso es calidad de vida Es un sector Mucho más tecnificado De lo que parece Esto no es Comprar una caja Con ruedas Poner a alguien a conducir Y echarle diésel En México sí La ciudad de México Es una Creo que México tiene una grandísima oportunidad Que ADO Fue visionario O sea Hace 10 años Lo que visionó Fue México Y una gran oportunidad De mejorar La movilidad De las ciudades De una forma salvaje Captemos el conocimiento ¿No? Claro Y hay que irlo mejorando O sea No es porque en México Este así de mal Es que España Posiblemente hace unos 20 años O 30 años Estaba así ¿Cuál es el ¿Dónde está la clave? La clave es que la administración Tiene que darse cuenta Del potencial que tiene El transporte La movilidad Para mejorar la vida De sus votantes Al final A ver La ciudad de México Tiene un transporte Primero tiene un problema muy serio Y es que está colapsado Claro Es enorme Es una ciudad Que ya puedes poner El transporte que te dé la gana Que estará colapsado ¿No? Con lo cual tiene un problema Muy importante ¿Vale? Yo creo Y nosotros ya estamos trabajando En varios proyectos Sabes que estamos en Querétaro En Aguascalientes Ya están Estamos ya entrando Estamos ya en esas ciudades Ya estamos empezando Y estamos empezando Con un montón de problemas El gran cambio Que necesita México Es darse cuenta De que hay que invertir En un transporte Para las ciudades de calidad Porque tienes rédito O sea Realmente cambia La vida de la gente Y cuando tú cambias La vida de la gente Te votan ¿Sabes cuál es el promedio En México De transporte? ¿Cuánto? Dos horas A dos horas Y cuarto de ida Y de regreso Otras dos Y yo insisto Que está muy saturado Y yo he visto Yo llevo Pues diez años Yendo Seis veces al año En México Y de verdad Que yo he visto Una transición Los autobuses Que hay en los BRTs Que son las líneas Como se llama el Metrobús El Metrobús Ha crecido mucho Y son el Metrobús Para mí A mí me parece Que es un caso de éxito Insisto El problema que hay Es que es una ciudad Tremendamente grande Es que es brutal Tiene muchos problemas En ese sentido Pero sí que ha avanzado Tiene mucho Mucho que recorrer Y no solamente Ciudad de México El resto Del resto Del país Mira Nosotros En España Hay las ciudades Más grandes Que hay Que son Madrid Barcelona Valencia Sevilla Y Málaga Las cinco mayores Son empresas públicas Son del propio municipio ¿Vale? Las siguientes Más grandes Las operamos nosotros Que es un contrato Con una empresa ¿No? Pues en Zaragoza Son 700.000 habitantes En México ¿Cuántas ciudades Hay de más de 700.000 habitantes? ¿20? ¿25? ¿30? Fácil Fácil La oportunidad Que tiene Moviliteadeo Y la oportunidad Que tiene México De mejorar la movilidad De sus ciudadanos Es espectacular Cuando tú te das cuenta Cuando tú asumes Y te das cuenta Que el transporte Que la movilidad Es un servicio básico Y que es muy útil Para la ciudadanía Entonces empiezas a construir Cuando tú tienes Un transporte urbano Lo lógico Es que se lo des A una sola empresa Porque en el fondo Se lo estás cediendo Lo verás mañana En Zaragoza ¿Qué es movilidad? Frente a operar autobuses Es que nosotros Somos el socio Del ayuntamiento Para gestionar La movilidad De la ciudad No solamente Conducimos autobuses Es que le analizamos Cómo se está moviendo La ciudad Cómo tiene que remodelar La red de transportes ¿Cuál es el futuro? Mañana vas a ver Un proyecto Estamos haciendo allí De vehículo autónomo Estamos investigando ya Sobre cómo automatizar La conducción De los autobuses Para ver lo que todos Creemos que es Que un coche Se mueva solo Pero hay un montón De mecanismos Que se pueden automatizar ¿Ya están trabajando en eso? Sí, sí, claro Pero estamos trabajando Porque somos el socio De la administración Para eso Porque el ayuntamiento De Zaragoza Lo que yo quiero Es que tenga El mejor transporte hoy Pero además Ayudarle a tomar Las decisiones Que construirán en Zaragoza De dentro de 20 años Mañana pasado Vamos a ir a visitar Un autobús De hidrógeno Ahora estoy con Alejandro Olás Él es el gerente De mantenimiento De Mobility ADO Hola Alejandro ¿Cómo estás? No entiendo nada ¿Qué es esto? ¿No es gasolina? No ¿Qué tipo de autobús es este? ¿Y qué están reinventando ustedes? Aquí tenemos una estación de servicio Que suministra hidrógeno Que es el combustible Que utiliza nuestro autobús De eléctrico Propulsado a través de hidrógeno ¿Cómo a través de hidrógeno? El hidrógeno lo usamos como combustible Lo hacemos pasar por una pila Y a través de electrólisis Generamos la electricidad En el momento En la que la necesitamos Para consumirla En la tracción del vehículo ¿Y limpio el ambiente supongo? También Emisiones cero Por el tubo de escape De este vehículo Solo sale agua Agua que podríamos poner un vaso Y beber ¿Tanto así? Así es ¿Cómo se carga? Enseñame cómo carga Aquí tenemos una unidad de compresión De distribución Sí Generamos el hidrógeno Nos llega corriente eléctrica Una corriente eléctrica Que está certificada Que es de origen renovable La hacemos pasar por un electrolizador Que genera hidrógeno y oxígeno Separa las moléculas del agua En oxígeno por un lado ¿Hablas en serio Alejandro? El hidrógeno lo almacenamos Lo comprimimos Y lo reservamos Cuando el autobús Tiene poco combustible Pasa Y lo repostamos A ver enséñanos un poco ¿Puedes? Ok Nuestra pistola Que es una pistola Especial Para hidrógeno Que no pesa nada Como puedes ver Conectamos La pistola Lee La información del vehículo Y una vez Se han entendido Los procesos de comunicación Empieza el suministro De hidrógeno ¿No tienes que echar esto Como gasolina? Eso es Así No lo puedo creer Sí, sí Con nueve minutos 350 kilómetros De autonomía En versión urbana Qué bárbaro Me gustan dos cosas mucho Ya no el uso de gasolina Ya no el uso de contaminantes Como consecuencia Y lo limpio O sea El pensamiento De que Este planeta Debe estar Limpio ya Teniendo en el foco Que las ciudades sean Más respetuosas Con el medioambiente Y que todo Que haya crecimiento Y que al mismo tiempo Sostenibilidad Una de las decisiones Más complicadas Que tiene nuestro cliente Que es la administración Es Hacia dónde va a ir Con la tecnología De los autobuses Ajá Un autobús Es una máquina Se parece más a una máquina Que a un coche ¿Por qué? Porque tiene que estar 16 horas al día Trabajando en una ciudad Durante 15 años ¿No? Luego se gestiona Como una máquina Y es una inversión Muy potente Si un ayuntamiento Y toma la decisión De comprar un autobús Que le tiene que durar 15 años Y se equivoca Estás Fregado Porque has invertido Pero cómo te equivocarías Pues imagínate Que compras hoy Todo tipo Bien amigos Estamos en la oficina Ahora De don Eloy Fernández Eloy es el director Yo diría Director regional De Madrid Y Salamanca ¿Verdad? Un experto En lo que es la movilidad Y yo quiero dirigirme Y yo quiero dirigirme mucho Al tema contigo ¿Cómo le hacen con un autobús? Un autobús que sea laboratorio Obviamente no tienen Se llama Bus Lab Bus de bus Y lab de laboratorio ¿Tienen? Lo tenemos Yo lo decía de broma No Para ver y testar Cómo mejoramos el servicio Porque en un autobús Es posible seguir mejorando el servicio Y aquí hay Pues varios inventarios De proyectos De todo tipo Uno de los transportes Más accesibles que hay Es el autobús Aquí en Madrid Cuando creí Que eso era todo Me encontré con este botón Para personas Con discapacidad Miren esta puerta Y lo que va a pasar Aprieto este botón El chofer recibe la señal Me hace el favor De abrir la puerta ¿Y qué creen? Que necesito que me pongan Una rampa Como lo están haciendo Me van a abrir la puerta Con la silla de ruedas Me coloco Y el señor Ya me ve que estoy Instalado Y me cierra toda Me cierra toda La rampa Y las puertas Así de fácil Y uno de los avances Que hemos puesto En los autobuses Que estamos probando Es para que se le diga A esa persona que es ciega Pues tú coges Tu móvil Y te dice En qué línea vas Y por dónde vas Que tenemos un whatsapp Para que el cliente Se pueda comunicar con nosotros O una operadora virtual Con reconocimiento De voz natural E inteligencia artificial Toma ya Te da un servicio Y te informa De los horarios De las líneas 365 días al año 24 horas De la prioridad semafórica Que se te abran Al transporte público Los semáforos Respetando al peatón Gestión de los objetos perdidos Cuando se te pierde Fíjate Cuando se te pierde algo En el autobús A todo el mundo se le pierde En el autobús Claro Te pueden imaginar Lo que se pierde aquí Las cosas Mira A ver Yo les voy a decir algo Al público Tanto Que hacen en un autobús No me lo hubiera imaginado Nunca ¿Por qué nunca? ¿Por qué nunca ha pasado? No, no Porque Un autobús de laboratorio Dices No es cierto No Qué bárbaros Como dice mi abuelo Cada día Se aprende algo nuevo Que es fundamental Es nuestro objetivo Te lo doy Muchas gracias Estás metido en un mundo De un cambio tecnológico Muy importante ¿Ha cambiado tu vida? A ver Yo creo que ha cambiado La vida de todos Ha cambiado la vida de todos Porque Desde el punto de vista empresarial Esto ya no es Producir kilómetros De autobús Hoy por hoy Conducir O producir kilómetros de autobús Digamos que es casi Un commodity Lo puede hacer cualquiera Ajá La clave es Insisto Es Cómo ser el socio ideal De la administración Para gestionar la movilidad Y movilidad No es el autobús Entre otras cosas Estarás viendo Cómo operamos Cualquier otro modo de transporte Porque nuestra aspiración No es Decirle a una administración No Yo te voy a hacer Kilómetros de autobús Si quieres otra cosa Es tu problema Yo vengo aquí a solucionarte Un problema de movilidad Y si el problema de movilidad Requiere tranvías Serán tranvías Si requiere autobús Serán autobús Si es una mezcla De tranvía-autobús Como vamos a ver Estos días Pues es una mezcla Si son bicicletas Bicicletas Eso es lo que nos ha cambiado Lo que ha cambiado radicalmente Es que nosotros somos ahora mismo Un socio de la administración Para gestionar movilidad Y eso que requiere Requiere en el corto plazo Hoy Dar la mejor movilidad Que podamos a nuestros ciudadanos Pero a la vez Estar pensando En cómo irla mejorando De forma continua De ahí Lo de la investigación Y desarrollo Que hablabas En México Estamos teniendo proyectos Muy interesantes Me gustó mucho Esta primera parte Me dejaste Con mucha reflexión Y me dejaste Mucha tarea Pero bueno Yo creo En serio Yo creo que hay un potencial Para llevar cosas a México Uf Espectacular Para convencer a la administración De que hay mucho valor Para sus ciudadanos Entre un buen transporte Necesitan verlo Seguro Porque si no Lo que ven es Insisto En la mayoría De las ciudades de México Tienes Yo digo Que para que el transporte Sea estable Necesita ser bueno Para los usuarios Para la administración Para el empresario Seguro Para los conductores Sin duda Si uno de esos falla Entonces que nos encontramos En algunos sitios Pues que en muchos sitios Lo que nos encontramos Que a la administración Le cuesta poner dinero Porque no está visualizando El retorno que va a tener Retorno político Este programa va a ayudar mucho Muchas gracias Valentín ¿De qué te hablo mañana? Déjamelo a mí Tú no te preocupes Bien amigos Este Nos vemos mañana Mañana estaremos en Zaragoza Vamos a ver De todos los ejemplos Que nos ha dicho Valentín Y ya me estoy divirtiendo mucho Familia típica Nos encontramos aquí Enfrentito Del icono más importante De Zaragoza Es la Basílica De la Virgen del Pilar Es la madre De todos los españoles Y aquí enfrentito Me encuentro con Guillermo Ríos Me encuentro con Guillermo Ríos Que es el director Del área de Zaragoza Para Mobility ADO Guillermo Bienvenido primero Igualmente Muchas gracias Muchas gracias Zaragoza Zaragoza es un ícono Para ustedes De hecho es la operación De transporte urbano Más grande que operamos Y es la operación De transporte urbano De gestión indirecta Más grande de España Es una operación Que es muy intensiva Con un nivel de calidad En cuanto a frecuencia Muy alta Y después es La operación está Focalizada hacia el cliente En los pequeños detalles Pero donde tienes que aportar valor Es en la fiabilidad del servicio En la seguridad del servicio En la accesibilidad En cuanto a Cómo ir de un sitio a otro Cómo utilizar los diferentes medios de pagos Tenemos esta tarjeta Que es un abono Bueno yo le puse a la mejor 40 euros al mes Saludo a don Vicente Ya pagué No quiero este abono Porque soy mayor de edad Que si lo soy Cómo estamos don Vicente Y don Vicente no me cobra un céntimo Todo gratis Para adultos mayores O puedo tener esta credencial En que me aboné un mes aproximadamente Y voy descargando Cada vez que me subo al autobús Saludo a don Vicente Le digo muchas gracias Y nos vamos O sea No hay excusa Nadie paga en efectivo Está desapareciendo cada día Más el dinero en efectivo Y miren que autobuses Luego se los enseño ¿Qué tan complicado ha sido Ajustar y hacer este tipo de programas? Aquí hay varios planos dentro de esta transición Hay una parte que tiene que ver más con el impacto que generamos en el entorno en el que estamos Y esto es lo que es la transición energética Hemos pasado de unos vehículos diésel Después de estos vehículos diésel Se introdujeron vehículos híbridos Al salto que hemos dado ahora Que es vehículos eléctricos El vehículo eléctrico es un salto mayor Porque no solo cambia el vehículo Sino que hay que montar toda una infraestructura O sea, montar una red de alta tensión Para llegar la potencia necesaria Al punto de nuestras instalaciones Y después Montar en las instalaciones Todo un sistema de carga Para que todas las noches Cuando lleguen los coches Los pantógrafos puedan cargar los coches Y al día siguiente Se llaman pantógrafos Pantógrafos Y para En nuestro caso son invertidos Porque no van en el coche Están en la instalación Caigan Carguen el coche Y por la mañana Ya puedan salir Salir bien Este es el cambio más importante Hacia el vehículo eléctrico Aporta un tema muy importante En cuanto a impacto De contaminación local Con esto Se ha Se ha Se ha ganado una gran experiencia En cuanto a conocimiento Porque era el primer proyecto De esta envergadura Que se iniciaba en España Por otro lado Está toda la evolución Que ha habido En cuanto a la eficiencia Del servicio El servicio No olvidemos Que tiene que ser Lo más eficiente posible Esa es la clave Y dentro de todo Hay un proyecto Muy innovador Que comentabas Que es el llamado DigiCity Bueno Vamos a hablar del futuro Estamos en este autobús Que es Digamos Hasta ahorita De todo lo que hemos visto El más Tecnológico Este autobús Está diseñado Para que en un futuro No sabemos Cuando Pueda ser Absolutamente Autónomo Y no necesariamente Tenga que tener Un conductor Ahora Vamos a hacer un ejemplo La computadora Le va a decir Al autobús Cómo comportarse De una manera Autónoma Si ve un hoyo La computadora Va a mover el volante Para evitar el hoyo Si ve que hay un choque Va a frenar Automáticamente Y lo va a detectar Si hay un embotellamiento La computadora Dará instrucciones Al volante Y al autobús Para que evite Todo lo que es el tráfico Y llegue más rápido Estamos hablando En el presente De un futuro Que según los analistas De Mobility ADO En 10 años Debería estar funcionando Nada más les quiero enseñar Hasta donde ya llega La investigación De Mobility ADO Y a donde Nos va a llevar El futuro Se van a estudiar Muchos subproductos Automatización del vehículo Eficiencia energética Mayores niveles De seguridad Mayores niveles De confort Guillermo ¿Algo que quieres agregar? Zaragoza es verdad Que es un sitio Muy innovador Muy Que es verdad Que también por parte De la corporación local Del ayuntamiento Siempre Impulsan Y están abiertos A que podamos Llevar proyectos nuevos Y bueno Eso facilita Es decir Se da en Zaragoza Un entorno Muy propicio A innovar Es un ejemplo La ciudad de Zaragoza En cuanto al transporte público Ha sido una experiencia Maravillosa Conocerte Venir a Zaragoza Le ha sido un placer Guillermo Mil mil gracias Y que sigan los éxitos Muy agradecidos Nosotros Que hayáis venido A conocer Nuestro trabajo Son súper consentidos Por el público Aquí en Zaragoza Que tienen además Una relación Fantástica Con el ayuntamiento Ayer que me dijiste Lo importante Que era La relación Con el ayuntamiento Es muy importante Y muy buena suerte Tener esa colaboración O no Has visto la luz No has descubierto El mundo de la movilidad Exacto 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 Lo más importante Es entender Que nosotros somos El socio De la administración Para gestionar Un servicio básico Que es la movilidad ¿No? Y esa es la clave Estamos aquí Para ser el mejor asesor Del ayuntamiento De Zaragoza En este caso Para ayudarle A gestionar La movilidad De hoy Y construir La movilidad Del futuro ¿Cómo piensan Los políticos Cuando concesionan A una empresa Del sector privado El transporte público? ¿Qué pasa en sus cabezas Y por qué lo hacen? Cuando nosotros vamos A un concurso No es solamente el político Detrás de los políticos Está todo el equipo técnico Del ayuntamiento El político No puede decidir Lo que quiere hacer solo ¿No? El político Lo que va a ayudar Lo que va a hacer Es la visión estratégica De hacia dónde quiere Que vaya la ciudad Por ejemplo Aquí en Zaragoza El ayuntamiento Ha tenido una visión Muy innovadora De hacia dónde Quiere que vaya La visión de Convertir todos los autobús En autobús eléctricos Digitalizar ¿No? Esa es la parte que tiene Luego eso se traduce En un concurso En un documento Y hay unas reglas En las que se presentan Todos los Y el que mejor Tiene Tiene mejor oferta Pues adjudica El contrato Conoces muy bien México Tu percepción Es que Los gobernadores Los alcaldes Pudieran privatizar El servicio público O no El primer paso Para todo esto Es darse cuenta Asumir Que el transporte público Es un servicio básico Claro Es el momento En que un político Por ejemplo En México Decía Oye Yo soy consciente De que Si en mi ciudad Ponemos un sistema De movilidad Como Dios manda Y bueno Va a mejorar La vida De la gente De mi ciudad ¿Qué hacemos? Y ahí es donde Nosotros podemos Asesorarle Y podemos decirle Podemos explicarle Nuestra experiencia Incluso enseñárselo En las más de 40 ciudades Por ejemplo Que operamos en España Cuáles son los pasos Que hay que hacer ¿Ustedes pondrían El transporte nuevo? O sea Dentro de sus obligaciones La primera fase La primera fase Yo creo que es Si un ayuntamiento Decide que quiere un transporte Es Oye ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo mejor Que necesita la ciudad? Y nosotros ahí Tenemos Dentro de nuestra propia casa Dentro de Movil y Tadeo Tenemos un equipo De consultoría Es la mejor consultora De transportes O de las mejores consultoras De transportes Las tenemos nosotros Dentro de nuestra compañía ¿No? Ahí ya Ok Tenemos expertos En demanda De expertos En análisis de oferta Expertos En transición energética Entonces con eso Le podemos decir Lo mejor Lo que necesita tu ciudad Es esto Ahora Para esto ¿Qué necesitamos? Necesitamos Esta serie de cosas Necesitamos Pues Que cuesta dinero ¿No? Porque cuesta este dinero Porque con estas reglas Es muy importante Por eso dices tú Que nos llevamos muy bien Con la administración Es que es clave Es que si no No funciona Porque tenemos que ser Partners De un proyecto Entonces los dos Tenemos que compartir La misma visión De ese proyecto Y tener claro Cuáles son los compromisos Y eso son las obligaciones De cada uno de nosotros Para que se cumplan Y que llegue al consumidor Claro El público tendría Autobuses nuevos Esto no es un tema Simplemente de autobuses No Si tú no diseñas Un buen sistema de movilidad Y lo único que haces Es poner autobuses nuevos Para hacer lo mismo Que se hacía antes No Fracasas Tienes razón Fracasas ¿Por qué? Porque lo primero Que hay que hacer Es Hay que hacer un buen análisis Para entender Qué necesidades tiene la gente Si tú pones Unos autobuses nuevos Que hacen unos trayectos Que no son los que necesita la gente No te sirve para nada No sirve nada Claro Entonces hay que combinarlo todo Hay que hacer Como te digo yo Esa primera fase Es la fase de diseñar Con la administración Oye ¿Qué queremos? ¿Cuál es el mejor sistema de movilidad Que necesita esta ciudad? Y esa fase hay que hacerla muy bien Entre otras cosas Porque cuantificar cuánto cuesta Y hay que negociar Entre las partes Oye ¿Qué vas a hacer tú? ¿Y a qué te vas a comprometer? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Y a qué me voy a comprometer? Y luego hay que ser firme en eso A ver Yo vine aquí sin saber Que es mobility ¿Ok? Digo Yo sí sabía lo que era mobility Pero no me imaginé Todo lo que Y te vas a volver siendo El mejor embajador Sin duda Hoy voy a ser un gran publicista De ustedes Yo no estoy seguro Que los gobernantes En general Que entenderían La necesidad De por qué privatizarla Si no es nuestra responsabilidad Es ser capaz de visibilizárselo ¿No? Y de enseñarle Con las experiencias que tenemos Enseñarles un Zaragoza Más de un gobernante De México Venía que Zaragoza A ver esta experiencia Hayan venido Sí Quizás es una de las mejores Formas de verlo Tú fíjate Zaragoza Tiene 700.000 habitantes Hacemos 400.000 viajes Todos los días Casi la mitad De la población Se mueve con nosotros Todos los días Claro ¿Qué dato más duro Pues buscar Para un gobernante Que diga Ostras Si yo monto un transporte Como el de Zaragoza La mitad de la ciudad Va a querer viajar En este sistema Y además muy contento ¿Qué autobuses tienes? Bueno No tienes Qué bárbaro Por eso muchas veces Qué bárbaro Estamos dando pasos interesantes De verdad Creo que Mobility Adiós La mejor empresa Que hay para conseguir Transformar México Para tener una Una movilidad espectacular ¿Cuál es mi sensación? Ustedes inventaron Una nueva categoría De transporte El ejemplo lo vas a ver en Granada Y es Nosotros no somos Operadores de autobuses Claro En Zaragoza Nosotros trabajamos Integradamente El tranvía Y el autobús ¿Por qué? Porque era la mejor solución Para la ciudad El tranvía Manejado por Mobility Adiós Miren qué belleza Qué modernismo Y también El autobús Ecológico Eléctrico Nuestro equipo Está continuamente Analizando la movilidad De la ciudad Para hacerle propuestas A la administración Nosotros decimos Que el ciclo de la movilidad Que es para lo que trabajamos Es evaluar Diseñar Y operar Y evaluar Es continuamente Estar evaluando Qué necesidades de movilidad Tiene la ciudad Para como tú bien dices Diseñar la mejor solución Para ese problema Y luego operarlo Te pongo un ejemplo Pues nosotros estamos Identificando Que se está construyendo Un hospital En un barrio ¿Qué hace nuestro equipo? Analizar Cómo va a variar La movilidad De la ciudad Por ese hospital Porque habrá gente Que al ir a otro hospital Va a pasar a moverse A no sé dónde Con lo cual Pasarán los viajeros De esta línea Hasta otra Tenemos incluso Herramientas tecnológicas Que hacen eso Y que mapean En función de las variaciones Cómo va a cambiar la movilidad Te dejo ir Valentín Muchas, muchas gracias Un placer Nos vemos mañana en Granada Amigos Tal como quedamos Nos encontramos En la ciudad O en una de las ciudades Más bellas del mundo Granada Atrás de mí Está la Alhambra Que sin duda Es en primer lugar Patrimonio de la humanidad Nombrada por UNESCO Hace más de 20 años Y vemos Esta belleza De ciudad Y este monumento Que es histórico Nos encontramos Estamos aquí Con el director general De Mobility ADO Paco Roldán En la cual Yo te tengo La primera pregunta Y además Bienvenido Y gracias por todas Las atenciones Que han tenido Con nosotros ¿Por qué en Granada El sistema colectivo Del metro En lugar de autobuses Como el resto De España Con Mobility Aquí en Granada Tenemos 15 trenes Estamos en el Puesto central Del metro de Granada Es la zona Es la zona El corazón Se puede decir De todo De todo el sistema Desde nuestras instalaciones De metro Es Se puede decir El cerebro De donde Gestionamos Y controlamos Todos los movimientos Que tenemos De nuestros metros Es decir Realmente Desde aquí Estamos controlando Todos los tiempos En tiempo real De cada uno De los servicios Que tenemos Vamos viendo Las circulaciones De cada uno De los trenes Así como Vamos controlando Todas las estaciones Vamos controlando Cómo se va fluyendo Todo el movimiento De personas A través de toda la línea Y además Tenemos Nuestros compañeros Que están Pues controlando Unos Controlan la parte De tráfico De todos los movimientos De los trenes Otro compañero Está comprobando Todas las incidencias Y todas las Sugerencias Que llaman también Los usuarios Desde las paradas Para Estar dando El mejor servicio En todo momento Durante las 24 horas Y hay una sorpresa Hay una Hay una estación De metro Que es Mágica Muy mágica Aquí estamos Entrando A la estación Del metro Más bonita Y más premiada En Europa Es Paco El que nos va a hacer El favor De explicarnos Cuál es la magia De esta entrada Paquito A tus órdenes Tenemos la gran suerte De gestionar Esta estación Una de las estaciones Pues eso Como bien Bien has dicho De las más bonitas De Europa Basándose en esa Alcaza del Genín En ese palacio Árabe Ven un castillo Pequeño Que tiene la punta Paco nos estaba Explicando Que la alberca Llegaba hasta aquí El arquitecto Que construyó Esta estación Respetó Lo que es La piscina Del famoso Emperador Árabe Paco Aquí es donde se ve Realmente Esa profesionalidad Esa dulzura Que tuvo este arquitecto En este diseño De esta estación Tan bonita De preservar Lo que es la parte Antigua La parte árabe Y ver toda la parte Que ha conservado Todo lo que se ha podido Encontrar En las excavaciones Está muy linda Muy muy linda Vamos a ver Cómo mezclamos La época arábiga Con el modernismo De este sistema Del metro Que va a estar Bien interesante Si ven Está llegando Uno al lado izquierdo Y otro al lado derecho Mobility ADO Hemos querido hacer La puntualidad Y la fiabilidad Es decir Es uno de los pilares Que tenemos que tener Nosotros en esta explotación Pues muy bien Fíjate cómo salen Los dos a la vez Ya salen a la vez Todo es sincronizado Un sabor de México En la compañía Pienso que Pertenecer a Mobility ADO Pertenecer a México Yo creo que también Otra de las cosas Que nos engrandece Es decir Pertenecemos A esa parte de México Que está cerquita Porque ya no hay distancia No, ya no hay fronteras No, ya no No, para nosotros Estamos en la típica El muy orgulloso Porque ustedes son El primer programa Del orgullo de México Y bueno Qué mejor ejemplo De estar aquí Con ustedes Que nos hayan atendido Fantástico Gracias Paco A dónde van Porque también Ya me lo dijiste ayer Pero yo quiero Es que es bien importante Me dijiste algo Que me encantó Mientras sea movilidad Avanza y Mobility Lo van a tener Ya sea bicicleta Ya sea lo que sea necesario Según El movimiento Y el tráfico En cada ciudad Eso me gustó Me gustó mucho Si la herramienta Es el autobús hoy Pues será el autobús Pero si mañana Es los drones O helicópteros O patinetes O tranvías Pues será Pero los fierros Son un medio Para el trabajo Que realmente queremos Que es cumplir La necesidad De nuestro cliente Que es moverse Tú has estado Metido Con posibles clientes En México Han venido gobernadores ¿Crees que El sueño De tener una movilidad Como la tienen En España En México Y sobre todo Como yo vivo En la Ciudad de México ¿Se puede hacer Ese sueño realidad O es muy difícil Porque los gobiernos Yo soy súper optimista De verdad O sea Creo que el tema Creo que va a pasar No es tanto El si va a pasar Como el cuándo Va a pasar Porque es un hecho O sea La sociedad Y México No es una excepción Está concentrando La población En las ciudades Y es una necesidad El servicio básico De la movilidad Cada vez va a ser Más necesario Entonces va a pasar Es verdad Que México Tiene que avanzar En una serie de cosas Que hacen Que son muy importantes Para ello ¿Vale? Fundamentalmente Lo primero es Darse cuenta Del valor Para los ciudadanos De una buena movilidad Que el transporte Como te comentaba antes El transporte No lo utiliza El que no tiene Otra alternativa ¿Por qué es eso? Porque es un transporte Muy bueno De calidad Y mejora la calidad De vida de la gente Eso es El primer paso Que se tiene que dar cuenta La administración en México Y luego lo segundo Es que para que ese sistema Sea estable Necesitamos Que las reglas Del juego Sean estables Y si hemos acordado Un contrato O hemos acordado Una forma de proceder Se tienen que cumplir Las cosas Por parte del operador Y por parte De la administración Si no Se deshace México es un país Muy grande Con un talento espectacular Y yo creo que Hay casos de todo Nosotros estamos El reto es El reto es muy grande Porque hay que cambiar La cultura Hay que cambiar Las leyes El reto es espectacular Pero lo primero Es que tenemos El compromiso Mobility ADO Lo tiene clarísimo Y nuestro director general Tiene una visión Muy clara Y que yo apoyo Cien por cien Y segundo Tenemos la pasión Si la tienen Tenemos las ganas Luego esto va a pasar Si o si Si la tienen Y se comunicó Yo te quiero dar las gracias Por todo lo que nos Han atendido Como nos han tratado Lo identificado Que me sentí contigo Como empresario Gracias por ser Los padrinos De este nuevo programa Orgullo de México Que bien Esperamos Poderle transmitir A nuestro público En la tipical Cuantos empresarios Y cuantas empresas Exitosas mexicanas Nos representan En el mundo Y eso Y hay que transmitirle Cuantos españoles Estamos orgullosos De ser mexicanos Muchísimos Muchísimos Somos hermanos Somos hermanos Y Feliz de la vida Familia tipical Hemos terminado Les dejo Esta bonita postal Con la fuente De Neptuno Atrás El museo Del Prado Y espero De verdad Que este primer Programa De orgullo De México Les haya llenado De mucho orgullo Que empresas Como ADO Han hecho Para expandirse En el mundo Vamos a tener Más compañías Vamos a tener Más empresarios Que nos han dado Un enorme prestigio Para que ustedes Lo conozcan Y también Espero Que muchos Pequeños Y medianos Empresarios Que forman La familia Atípica Se hayan Inspirado Con ADO Se hayan Dado cuenta Que nada Es imposible Y que solamente Hay que creer Hay que crear Para crecer Amigos Gracias por estar Con nosotros Gracias por acompañarnos En España Les prometo Que vamos a seguir Trayendo más programas Como Orgullo de México Para que México Sea mejor Cada día A todos ustedes Gracias por vernos Recomiéndenos Los quiero mucho ¡Cajuato! ¡Cajuato! ¡Awe! ¡Gracias!